En el área de Washington, New Hampshire, vivían dos hombres que junto a Frederick Wheeler fueron fundamentales en la historia del sábado. Son Thomas Preble y Cyrus Fansworth. Preble escribió un folleto titulado «Folleto que muestra que el sábado debe ser observado como el día de descanso». Este folleto fue muy importante. Se leyó en Paris Hill, Maine y también llegó a la casa de Joseph Bates. Bates lo leyó y se convenció acerca de ello, pero quería investigar más a fondo. Joseph Bates escuchó acerca de un grupo de guardadores del sábado en Washington, New Hampshire, y antes de tomar una decisión, quiso visitarles. Viajó en tren y en carro hasta la ciudad de Hillsborough, donde vivía Frederick Wheeler. Llegó a las 10 de la noche, pero a pesar de ello, le invitaron a pasar. Dijo que quería estudiar todos los argumentos bíblicos a favor del sábado. Aquella noche, ambos estudiaron la Biblia y hablaron durante toda la noche hasta la mañana. Joseph Bates tomó notas. Por la mañana, ambos oraron y prometieron dedicar sus vidas a la predicación de la verdad del sábado. Al día siguiente, ambos hombres viajaron 20 kilómetros hasta la casa de Cyrus Fancesworth. Allí, en un cálido día, en el jardín delantero y bajo la sombra de los arces, Frederick Wheeler y Cyrus Fancesworth continuaron el denso estudio bíblico sobre el sábado. Esto, junto con el folleto publicado por Preble, hizo que Bates estuviera ahora plenamente convencido. Se despidió y comenzó su viaje de tres días de regreso a casa con mucho en lo que pensar. Al llegar a Fairhaven y mientras caminaba a casa desde la estación de tren, se encontró con su vecino, James Monroe Hall, mientras cruzaba el puente desde New Belfort a Fairhaven. Este le saludó con la pregunta, ¿qué noticias nos trae Capitán Bates? A lo que él contestó, las noticias son que el sábado es el verdadero día de reposo. Después de una corta conversación, Bates acordó una reunión con el señor Hall y otros adventistas para estudiar este tema. Al siguiente sábado, el señor Hall guardó el día de reposo y su mujer una semana después. Bates fue esencial para la adopción del sábado como día de reposo por parte de los desilusionados adventistas. Él sentía la responsabilidad de enseñar sobre este asunto y él iba a ser fundamental para convencer a muchas personas, en particular a James y Ellen White. Josette Bates estaba en casa escribiendo cuando su mujer vino y le dijo que necesitaba algo más de harina para terminar un bizcocho que estaba preparando. Fue a la tienda y compró 100 gramos de harina con los últimos centavos que tenía. Su mujer Prudence estaba muy enfadada. En primer lugar porque ya había usado todo el dinero que tenían y en segundo lugar porque solo tenían para 100 gramos de harina. Le preguntó qué es lo que pensaba hacer, a lo que él le contestó que escribiría un libro sobre el sábado y lo difundiría al mundo. Al cabo de media hora sintió que debía ir a la oficina de correos. Cuando llegó había una carta para él. No tenía dinero ni aún para pagar la carta, pero le pidió al de la oficina de correos que la abriera por él. Cuando la carta se abrió, había un cheque con valor de 10 dólares. Utilizó el dinero para comprar todo tipo de víveres en la tienda y pagar la publicación sobre el sábado que estaba preparando. Durante los siguientes años, la verdad sobre el sábado creció de forma extraordinaria. En 1848 hubo seis grandes series de conferencias sobre el sábado y Bates presentó la mayoría de ellas. Después del gran chasco de 1844, se habían propagado diferentes vientos de doctrinas. Pero Dios usó la verdad del sábado para unir a su pueblo, Proverbios 4.18 dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Dios poco a poco estaba guiando a su pueblo hacia una comprensión completa de su palabra. Sigamos a Dios mientras Él nos guía día a día, paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!